La exploración, el ultrasonido mamario y la mastografía son herramientas para el diagnóstico de esta enfermedad y realizarlos periódicamente ayuda literalmente a salvarnos la vida. Basándose en los índices de violencia hacia las mujeres en México y con el objetivo de concientizar a la sociedad y los tres niveles de gobierno, la Fundación Contigo Oaxaca Asociación Civil, en coordinación con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, llevaron a cabo el foro titulado Violencia de Género y Prevención del Delito en la Juventud y su Situación Actual. Congregando, hay importantes ponentes expertos en la materia. Este es el primer foro que se realiza en donde se tocan unos temas que en Oaxaca al menos nadie y más toca, que es la violencia de género y la prevención del delito en la juventud. ¿Por qué? Porque, bueno, son temas que, número uno, en Oaxaca no hay una estadística. No tenemos estadísticos suficientes para poder prever o para poder tomar acciones, ¿sí? En contra de algo que ya es una realidad, tenemos que ser todos participativos, sociedad civil, Estado, municipio, federación, y es lo que estamos queriendo hacer con este foro. En su oportunidad, la diputada federal María de las Nieves García Fernández señaló que la violencia no distingue género pero se encuentra en los más vulnerables, por lo que insistió que con la ayuda de los foros se crea un espacio de reflexión en temas actuales e importantes que permiten que la sociedad civil y el gobierno logren coadyuvar a reconstruir el tejido social. No más violencia de género y no más delincuencia atajó. Yo quisiera que no fuera un tema actual la delincuencia, yo quisiera que no fuera un tema actual la violencia y yo quisiera que no fuera un tema actual la desigualdad. Sin embargo, estamos inmersos en esto y lo más importante, insisto, es trabajar en equipo y es tratar de coadyuvar sociedad civil, gobierno para tener un país y un Estado mejor. Al respecto, con la ayuda de la proyección de un video informativo producido por el Canal del Congreso y de la Unión, se busca prevenir el gran número de muertes femeninas por el cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. Algunos factores que aumentan la probabilidad de padecer cáncer de mama son menstruación temprana antes de los 12 años, menopausia tardía después de los 50 años, maternidad posterior a los 30 años, no tener hijos, no amamantar, sedentarismo, sobrepeso y obesidad, antecedentes de cáncer en la familia. Cada año necesitas realizarte la ultrasonografía y si tienes más de 40 años, una mastografía. Estos son los estudios más precisos para el diagnóstico y la detección oportuna del cáncer de mama. Por su parte, la especialista en temas de género y violencia, maestra Milagros del Pilar Herrero Buchanan, enfatizó la importancia de la aplicación de políticas públicas aplicables para la infancia y la juventud, así como la prevención de delitos que afectan a la niñez y la juventud. Por ello, expuso que en un panorama de la violencia en el noviazgo en Oaxaca influyen factores como la actividad económica, la causa de mortalidad, el consumo del alcohol y el rezago educativo. Informó que de acuerdo a las cifras, el primer trimestre del 2012 había 467.000 jóvenes económicamente activos, de los cuales 443.000 se encontraban ocupados y 24.000 desocupados, donde la principal causa de muerte en los jóvenes para el 2008 fueron los accidentes de transporte. Agregó que en la escolaridad el rezago educativo es de 40.9% y es mayor en las mujeres. El caso de que en los varones exista un mayor incremento de muertes por causas violentas tiene que ver con todo este proceso de la construcción cultural del género. Vemos que en este rango de edad temprana de inicio de la adolescencia de 12 a 17 años, tan solo el 0.4% según el censo de población para el estado de Oaxaca está iniciando con adicción al alcohol. Finalmente, el presidente de Contigo Oaxaca, AC, exhortó a la iniciativa civil, los diferentes sectores sociales y a los diversos niveles de gobierno a conjuntar esfuerzos para legitimizar una sinergia en Oaxaca. Le agradezco a las universidades, a los diputados federales, a los presidentes municipales, a las asociaciones y agrupaciones civiles, porque vinieron también, para que podamos crear esto, ¿no? Una sociedad que tome las decisiones juntas, que coopere, que se una para poder llegar a un bienestar y a una paz social. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.